Este es un breve informativo de Noticias Telemicro. Saludos amigos, buenos días, Julieta Arias con un avance de noticias. La comunidad católica en el país con memoria hoy el Día de las Mercedes, patrona de la República Dominicana. Por la ocasión se realizan eucaristías y actos litúrgicos en el Santo Cerro de la Vega y distintas parroquias del país. En otra noticia, este martes las condiciones climáticas en gran parte del territorio nacional estarán dominadas por los efectos de dos vaguadas, las que provocarán la ocurrencia de aguaceros de moderados a fuertes a partir de esta tarde. Les presentaremos detalles de esta y otras informaciones, por supuesto, hoy en nuestra cita a las dos de la tarde, en la primera emisión de Noticias Telemicro. Manténgan la sintonía. Noticias Telemicro. Gracias.